continuamos y visto lo visto no sé en qué planta me encuentro si te digo la verdad ya ando yo muy perdido pero si no me equivoco bajamos vamos o volvimos a subir creo volvimos a subir pues voy a buscar el ascensor y nos vamos a la planta 1 y buscamos lo que nos han dicho porque ésta creo que no es la 1 estamos en la 1 estamos en la 1 entonces la estamos en la 1 por tanto esta llave tiene que ser aquí sala de conferencias la abrimos no a la conferencia era esta cojones si la sala de conferencia era ésta que no había atacado las arañas sala de conferencia a ver vale y la sala de conferencia que mierda nos habían pedido es que yo creo que muchas veces que no he hecho las cosas pero he hecho bien las cosas para que no me siguen los bichos no tengo ni idea ahora mismo en los documentos como no te quitan ahora la llave antes te la quitaban tío pero ahora no te la quitan entonces te da la sensación de poderme estar exaltando algo y aquí te habla del pasadizo de las 709 pues no se tío no sé pero aquí no parece haber nada pues no haber no hay ni piojo vamos no hay nada y si pasamos esto corriendo con la ya con la cámara no veo nada tío hola amigo yo quería probar esto contigo tu amigo yo amigo nosotros amigos tu hijo de la grandísima qué tal carajo tío tres te va a llevar tres tío qué cojones te lleva tres este mierda bicho tío me voy a dejar parar algo más grande porque realmente mira el vicio de zap no el vicio creí que había desaparecido ya iba a decir ya alguna una zarta tontería vale creo que va haciendo hora de guardarlo porque me acabo de cargar el vicio y no sé si me va a atacar otra vez otro tengo munición pero no no quiero tentar a la suerte bajo ningún concepto ah pero aquí no hay para guardar es que esto era azul pero es azul porque es azul y ya está pues no creo yo que la caja esa tenga más acertijo porque la última vez la cajita esta no no me hizo a ver no la habíamos retirado inventario llena vale te voy a hacer una cosa tú para allá desplazar no guardar combinar con esto vale no bueno vamos a poner un momentito guardado esto y veo si puedo sacar lo otro vale perfecto bueno ahora me he dejado retirar las dos cosas yo que sé tío esto es usar que no parece que que se combine con nada ni se use con nada combinar a ver con esto no usarla tiene dos casaditos nada más pues nada guardar que es lo que me faltará que es lo que me faltará tengo la llave de la primera por cierto la llave ya también la podemos guardar aquí porque la llave ya está usada entonces si la llevo encima lo que mi cabeza va a generar es hay que hacer algo con la llave hay que hacer algo con la llave porque es que las cabezas cuando tú estás buscando la solución de un juego de este tipo al final lo que te hace es volverte más ala bueno a ver a ver a ver a ver Gracias. Recordamos de nuevo todo aquí, que podría hacer, porque ahora mismo es que no recuerdo la lluvia, lo único que me hace es amargarme, intentar acordarme de si falta algo por hacer. Podemos bajar la escalera, pero bajar la escalera no me va a suponer nada, creo yo. Ya hemos ido a la sala de conferencias. Gracias. Es que la séptima planta lo que hay es la combinación esa, y no sé. Es que puede que tenga esto algo que ver, pero ¿qué objeto le pongo, tío? Sí. Esta ya ven ni siquiera está completa, es que no te dejan ni hacer nada con ella. No sé si irme otra vez a la séptima planta, porque creo que sí que me voy a tener que ir a otras plantas para ver si hay algo entre medio que no está todavía desarrollado. Estoy en el 1, pero no sé... ¿A qué planta ir, tío? Porque la 3, que es donde estaba el hombre este, creo haber encontrado todo lo que tenía que encontrar. Voy a ir comiendo un caramelo porque creo que noto un poquito de ganas pelo en la garganta. Y además esta es que está bastante cerrada, tío. Es que la 3 esta está bastante cerrada. Ya ve, vamos a ir a la garganta. Aquí ya cogimos toda la pala que había aquí encima Y no parece que tenga ninguna tecla para darle a nada Y esto está bloqueado Por tanto la planta 3 lo único que conseguimos fue esto, lo que veis por aquí ¿Esto qué es? Identificación de soldados Ya no veo más nada aquí He mostrado la planta 3 Bueno, ya están mis dudas En la planta 7 el problema que tenemos es que las llaves no... Solamente tengo dos puertas de la llave, dos engranajes También tengo dos puertas de la planta 4 Debe de de la planta 6 el día Así que las llaves no quieren ir a la planta Ah, espérate que esto es otra, había un, había una, espérate, había una que te decía, pero es que no llegas ahí, no llegas. ¿Qué tengo que ganar o qué? No. 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 No sé qué jugada quiere que saque del tiro. No, esta tampoco. Voy a probar otra. Voy a probar otra. No. No sé qué jugada quiere que haga, porque esta que yo estoy haciendo es muy básica. Yo no entiendo mucho de... Vale. No. El siguiente movimiento es en el que lo estoy cagando creo yo. Por ahora creo que estos movimientos básicos sí están bien. A ver, vamos a probar una cosa, poner la reina donde yo quiero ponerla. ¿No? ¿Ve? Tiene que ser en movimiento exactamente lo que yo estoy haciendo. Pones el arfil aquí, pones la reina aquí, hasta ahí, lo entiendo. Y no sé si quiere que saque caballo o que dése lo que quiera o que el rey lo mueva hacia un lado o hacia otro. A ver. No. Erbei no es. No, el caballo tampoco. Tío, es que de verdad. Es que no tengo ni idea. Es que sé el siguiente movimiento, el de la reina. Vale, pero... Es que la única cosa que se me ocurre es ir moviendo peón por peón, tío. Es... Es... Es demasiado... Joder, tío. Yo no sé ni siquiera cómo he sacado los primeros. Que ese ya... Me ha sonado a mí... A... 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 Así no, tío. No sé, tío. No sé, tío. Sacar el rey de ahí, tío. Sacar el rey de aquí. No. Sí. O sea... Ademas que es muy mala idea, tío. Es muy mala idea. Que no... Es que no lo sé Que me suena ahora mismo El arfil Tiene lógica El arfil tiene su lógica Pero La dama Espérate La dama ¡Ah, amigo! Hostia, tío, que está tan oscuro Que no veo que tengo ahí al rey, tío Me cago en los muertos A ver Aroja que mate, coño Es que no había caído Pisa Es que ya te digo que yo no soy bueno en esto, tío Y más con tanta oscuridad La de ese que le trajo el juego, tío De verdad Mira, ahora se me enciende la bombilla Tócate A ver, ¿qué es lo que me ha dado? ¿Por qué? Un engranaje ¿Engranaje? ¿Para un engranaje? ¿Para qué un engranaje? ¿Qué común es? Un engranaje Hostia, tío Esto tengo que yo hacer un tutorial de esta mierda, tío Porque es que parece sencillo Pero no No lo es, tío El engranaje ¿Para qué será, tío? El engranaje El engranaje no será para la cajita, ¿no? Para unirla con la cajita, vamos Porque es para unirla con la cajita Es para darle un premio 9, vamos La de ese que lo trajo Pues lo único que se me ocurre, tío Porque ahora mismo el engranaje es para otra cosa Esto creo que estaba bloqueado No, no estaba bloqueado, pero bueno Como si lo estuviese Creo que lo estaba más adelante, ¿no? No Estoy más confundido Que la de ese que me trajo Sí, pero aquí el teatro este No puedo yo entrar a ningún lado Porque está casi todo sellado El engranaje para que será Amigos A ver La única cosa que hace me ocurre Es ir a un sitio donde tengamos El nivel 3 tiene Creo que el nivel 3 Tiene una caja justo Nada más salir, ¿no? Es que yo lo tengo puesto allí A ver, vamos a ponerlo en el reto Lo tengo metido en la caja Yo creo que no quiero estar cargando Todo el tiempo la caja esa del puzzle A ver, vamos a ponerlo en el reto No, 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 no No, no, no No, no No Lo tengo que hacer Vale, lo tengo que hacer Vale, vamos a ver ¿Puedo sacar esto? Vale, lo puedo sacar Y ahora ¿Puedo combinar Con esta mierda? No Una mierda para mí, tío Le intento seguir dando Una utilidad a esta Caja fuerte Con forma de cubo Hay que superar el puzzle Para ver el contenido Bueno El Contenido lo he superado Pero Y el engranaje ¿Para qué podía hacer? No recuerdo ningún mecanismo Ni nada que hayamos usado Que tuviese un engranaje Como no sea que Algo por aquí Necesitase el engranaje Pero es que aquí no Aquí se veían piezas Todas esas Que no parecían estar en mal estado Tengo mis dudas Tío, por ahora mismo No No cabilo yo, tío Pues nada A mirar otros niveles No me queda otra Está el puzzle hecho este Importante que hay que volver a grabar ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué tensión, tío! ¡Qué tensión! A ver Nivel 1 Hemos estado allí No No dábamos con nada El nivel 5 Es que realmente para las puertas y todo eso no hace falta engranaje ninguno Por lo tanto es un poco estúpido Por lo tanto es un poco estúpido Es que tampoco veo nada para engranajes Y la grabadora esta Y la grabadora esta no parece que pueda tocarla Con lo cual Olvídate Espérate ¿Y esto? No 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 puedo Combinar con qué Voy a combinar esto No puedo combinar un Un casal o de eso con nada No abra La muerte está dentro ¿Qué tenemos que hacer? O de cola a luz 503 No se puede abrir porque está esta mierda aquí No es algo que tú Pues nada Como no me vaya a otra planta Y siga mirando A ver si encuentro algo Pero me parece aquí que esta planta Además esto se selló ya Y ya por aquí no puedo entrar Cuando me cayó encima todo Eh, si me está gustando La verdad es que me está gustando Oh, no puedo salir No entiendo muy bien el brasileño Pero si, si, me está gustando A ver El problema está en que no puedo salir Al nivel 7 Ups Esta engranaje para este nivel No sirve para nada Porque aquí es la llave Y si la llave estuviese en condiciones Sí Pero lo demás No sirve para nada No sé si intentar bajar El único problema que tengo yo Ahora mismo con el juego Es que Estoy un poco atascado Pero por lo demás Todo bien Gran juego, eh Gran juego Vamos a ver Hombre, tiene su tiempecillo Pero Se ve que Que se la han currado Se ve La han cogido y Y la han creado bastante bien Yo me he imaginado Que era de una productora Brasileña Porque Había muchísimo idioma Al principio creí que era portugués Pero me di cuenta Ya con el tiempo Que no era portugués Pues aquí Es por aquí ¿Qué hago yo? ¿Podré utilizar la cámara Para ver si encuentro algo Que no A ver Es que no hay forma, eh No hay forma, tío Esto de lo Engranaje con letras Grabadas en los dientes Pero yo no puedo ampliarlo Para ver las letras grabadas Con letras grabadas En los dientes Pero yo no he visto Durante el tiempo Que he estado jugando No he encontrado Una posibilidad De De colocar ese engranaje En ningún lado, tío Que es lo que más me duele Y aquí no tengo nada Que me pueda Tenemos La llave de metal esta Un momento Voy a recoger las dos llaves Pero una es de la biblioteca Una llave de la biblioteca Y la otra es De la sala de conferencia La sala de conferencia Ya la hemos mirado Y la otra de la biblioteca También la hemos mirado Por tanto Es ridículo Llevarla a lo alto Para por ahora ¿Cómo se abrirá esta puerta, tío? Esta Una de las cosas Que más dudosa Tengo de los juegos ¿Qué tipo es esto, tío? La puerta esta De las narices Es que este tipo de juegos No te dejan Por ejemplo Disparar Vamos Te dejan dispararle Pero no le haces nada A la cerradura Ven, mira Voy a gastar una bala Para solamente Probar No No Espérate Porque esto ¿Qué es, tío? ¿Esto del fondo Que leche es? Estos podrían pasar Por un poco Por engranajes Aunque no son Engranajes reales, ¿no? Pero sí Son engranajes Con letras Es lo que decía esto Pero como entro aquí, tío Entonces Mezanina Mezanino Dos Mezanino dos Y donde leche Y donde leche está No hay forma de bajar, tío Es que esto sería Entrada desde el nivel Siete, ¿no? Si no me equivoco Porque este sería El ocho, ¿no? Lo más lógico sería Eso Claro, sería Esta puerta Que está aquí, tío La puerta Que está allá abajo Esta Esta que sigue Esta Lo intento 500 veces Pero nada Espérate 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 Mira esto, tío ¿Veis que ahora Se puede elegir Al viso? Ah, no Pero el viso Solamente era el zoom Que te hacía, ¿verdad? Que era uno de los pocos bichos Que te ensañaban al principio Y te hacía el zoom Para que lo vieses de cerca Vale, vale Sí Estoy ya Intentando encontrar Tres pies al gato Cuando el gato No tiene tantos pies Pero bueno Tú sabes Es que además Es que además El hecho de que te hayan dado La engranaja Aquí puede tener Algo que ver Con esta zona Tío No tiene por qué Se cien por cien Así Pero Puede Puede dar cerca No se puede abrir No se puede mover esto Me choco con esta mierda Tampoco puedo tocar esto Esto ya lo hemos abierto Hemos sacado el engranaje A ver Vamos a sacarnos Por que hay alguna cosa Ahí al fondo No se que engranaje Para que pueda servir El engranaje Esto no tengo ni idea El engranaje es un poquillo rarillo La verdad No se si coge Y como estoy ya Un poquito saturado del juego Porque ya llevo Ya mucho tiempo jugando El juego es bueno Pero Ya mi capacidad mental Ya empieza A divagar Entonces muchas veces Hay que tomarse un respiro O sea que no tengo Ninguna referencia De donde tengo que moverme Que no No aparece aquí ninguna ¿No? Por ejemplo Dice Este cubo Guarda algo interesante Es como si puede ser Una especie de caja fuerte Que listo Que inteligente es Ay Dios Ok Que cosa tío Todo esto Más o menos Ya Lo tengo yo muy claro ¿Vale? Exceptuando lo de la niña Que la niña Parece ser que lleva ya Un ratito Sin aparecer ¿Vale? Que lo de la niña Está bien Pero Como lo visto No es un recurso Tampoco Que te estén Todo el tiempo Dándole a tacones No está mal esto También Las cosas como son Pues tío Siete Pues no sé que planta Tío Ya no Ya no sé yo Que planta Ya Tira de planta Porque es que no recuerdo Yo ninguna planta En la cual Haya Joder tío La leche Y parece que hay Diez personas ahí adentro Cojones Que no sé que planta Bueno Sé que planta Guardar por ejemplo El juego Eso sí Me puede ir Al 3 Y podemos Guardar el juego Por lo menos Para Para que no se Nos vaya El trozo Este Aquí Tipo en face Un engranaje En donde puede Ser el engranaje Este Del fobia Este De la nariz Que no caigo Ahora mismo Que no sé No caigo Ahora mismo Donde mierda Está el engranaje Del fobia Que le doy vuelta Le doy vuelta Pero no No sé exactamente Donde Sé En qué planta Podría ser Es que no He visitado Un montón De cosas Pero no Consigo Encontrar Eso Tío Que no O sea Tío Obtenerse Eso tiene La zona De ajedrez Eso sí Lo tengo Muy claro Es que sé Que había Un marco Que era blanco Pero tío No me acuerdo En qué planta Era Es que no me acuerdo En qué planta Era No me acuerdo En qué planta Era Pero creo Que era Una Con Barandales No sé A ver Esta no es Si no me equivoco Tendría que ser Por ejemplo De a 7 O algo así No me imagino De a 7 Puede ser A ver Vamos a intentar Hacer un par De cositas Antes De De Vamos a A no Hacer gilipollas A ver si Conseguimos Contra Que ahora Que tengo Algunas Ideas Pero Por más Que le de Puerta Al coco No No Terminan De ser Muy Claras Esta no es La de los Barandales Pero La siguiente Es que no caigo A ver Que le de Perdóname Que me bloquee Un poco Pero es que le doy Vuelta al coco La de los Barandales Son estas Hay un montón De barandas Pero No A ver Que me parece Haber visto Un cuadrado Blanco Por aquí Por algún lado O a lo mejor No era en esta A lo mejor Era en otra planta Y yo estoy ya En paranoia Aunque es esta Vamos a mirar Aquí No puede ser Porque esta es la entrada El piano tocando solo Tío Tócate El piano tocando solo Tío Esto es para Harto hacer llorado Vamos a ver Pues no sería esta Planta A lo mejor Estaría yo confundido El problema Es que no sé Que planta es Yo creo que era Un gran marco Blanco Que había en la pared Y no sé Donde está Tío Vamos a bajar Para abajo Por cabezonería Que no me gane nadie A ver Si sacamos El tema Para aquí Grandes Marcos Blancos Que algo recuerdo Pero es que Lo único que yo recuerdo Con un boquete redondo Es que no No caigo ahora mismo Otro Si este es el 7 Vámonos Al 6 No se puede Que creo que está bloqueado Al 5 Pero el 5 Tiene barandales Pero no son Creo Los que yo Tengo en la cabeza Nos parece que esto Tenga mucho baranda Lola Para que decís mentiras Nos parece que esto Tenga mucho baranda A ver Un momentito Que estoy colocando Aquí una cosa Es que yo creo Que es al salir La que tenía Es que no sé Que Será planta baja Espérate Porque yo creo Que era Una que tú salías Y nada más salir Tenías un candelabro Gordísimo Creo que es esta La 1 Puede ser la 1 Quizás Porque la 1 Probablemente Uy Perdonadme Que estoy Más tirante Tengo la espalda Más tirante Vamos a probar Vamos a probar Por la 1 ¿Qué tenemos? La 1 O la 3 Mira Creo que es esta Creo que es esta ¿Ves? Los barandales Y el candelabro Justo Pero Ahora dime tú Donde mierda Está El marco Este blanco Que no me acuerdo Donde está Vamos a meterlo Por aquí Y vamos a mirar Ahí me pica la nariz Ahora Mira Engranajes Tío No te he dicho yo Que algo Es que había Uno blanco Con boquete Y este tiene Engranajes También A ver Mira otro Otro empanaje Aquí creen Que lo voy a tener Que colocar Y al final Lo he tenido Que pillar De ahí A ver No A ver Si es que Solamente Se ve Estando En esta vista No No caigo yo Ahora mismo Bueno Vamos a seguir Dando vueltas Por ahora Hemos Averiguado Otra cosita más Poquito a poco Damos pequeños pasitos Para una cosa Muy complicada La verdad Aquí adentro No creo que haya Lo del marco blanco No sé que lo he visto Pero no sé dónde Para mí esto Es una odisea A ver Bueno 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 Hemos pillado El Fíjate tú que yo suelo ser bastante meticulosa A la hora de mirar Los marcos Tío pero En este caso No lo he mirado No será ahí adentro No creo que el marco blanco O está abajo Puede ser que esté abajo Puede ser que esté abajo No lo sé Por probar Marco blanco Pues bueno El marco ese es gigante Pero este no es Era uno que casi Prácticamente tenía dos boquetes Creo O algo así Yo de verdad Me habrá Me habrá Parecido a mí El sueño Que he visto Esto tío Qué cojones Que no No tienen Ninguna lógica Es que no tiene Ninguna lógica Que no sé Tío No caigo Planta Es la de los barandales Pero Dame un segundo A ver si Espérate A ver si Es que era Creo que No sé tío No En esta En esta de abajo No era Yo creo que era Nada más entrar Tío Y es que no puede ser A ver si es Aquí tío Y estoy yo Comiéndome el cogo Como un desgraciado Aquí no había Yo no No había Aquí nada La leche Que me trajo Tío De verdad Te metes en zona Que es peligrosa Creyendo Creyendo Que a lo mejor Vas a Obtener La solución Pero yo no veo Aquí marco Mierda Que me esté Quedando bloqueado Estos muertos Hostia tío De verdad A ver si es que te Necesito esto Que no puede ser Tan lejos Que no puede ser tan lejos Tío que no puede ser Tío No Tío Tío No Tío Tío